Mi nombre es Juan y soy de España. Mi nombre es Claudia y vengo de España. Nuestro proyecto trata sobre el corazón de la larva de Drosophila milanogaster, que era un corazón totalmente desconocido, y hemos sido los primeros en el mundo capaces de dar luz a este corazón sobre el que nadie sabía nada. Quizás pueda ser usado en un futuro para crear válvulas activas en nuestro corazón, usando la biotecnología. Nosotros hemos descubierto que este corazón se compone por siete válvulas, tres pares de válvulas que son incurrentes, las válvulas osteolares, que son activas y no pasivas como se pensaba, y que solamente hay una válvula intracardíaca, siendo esta la válvula órtica, que también se comporta de manera activa. Gracias. 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 Gracias.